Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal de ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y en esta ocasión les voy a enseñar como reducirle el peso a cualquier imagen Lo primero que tienen que hacer es ir al link que les dejo en la descripción de este video Y van a venir aquí directamente O pueden escribir en Google, Compress, JPG Y les van a salir muchísimas opciones La primera pues es justamente esta que estamos usando Pero hay muchísimas más, todas funcionan exactamente igual Voy a entrar a cualquiera Y miren, acá simplemente pues subimos la imagen Pero yo no estoy interesado, vamos a trabajar con esta, ok Acá yo tengo tres imágenes Estas tres imágenes evidentemente pues tienen un peso diferente Al yo hacer un clic sobre cualquier imagen Sobre esta en especial, pues dice que pesa 135 kilobytes Esta de acá pesa 114 kilobytes Y esta de aquí 44 kilobytes Bien, vamos a subir cualquiera, le doy subir Escogemos esta que es la que pesa 135 kilobytes, ok Una vez que ya esté cargada Acá dice que le ha reducido el peso un 76% Le damos descargar Vamos a ir a la carpeta donde se descargó Que es esta La voy a quitar de aquí, la voy a pegar en la misma carpeta para saber Ok amigos Miren, si se dan cuenta esta es la original Pesa 135 kilobytes Y esta que es la que acabamos de descargar De comprimir para reducirle el peso Pesa 32 kilobytes, amigos Ha perdido exactamente más de 100 kilobytes Si se dan cuenta, 135 kilobytes Y ahora pesa 32 kilobytes Ha perdido exactamente unos 103 kilobytes creo Algo así Bien, y así lo podemos hacer con cualquier imagen Amigos, no me voy a enrollar mucho con esto Porque pues no tiene mucha ciencia Pero si tienen alguna duda, háganlo saber Dejándome un comentario Les responderé lo más pronto posible Y recuerden que si este video les ha gustado Regálenme un buen like Suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo A seguir mejorando Y nos vemos aquí en un próximo video